El Punto Crítico presenta Pues no, nuestra voz necesitan No somos así, no nos pueden detener No seré el final, no seré el final del viaje No Hola, muy buenas noches queridísimos amigos de México Muy buenas madrugadas, casi buenos días a todos sus amigos Que se unen como cada viernes a la transmisión de Amigos con Power Y bueno, pues yo soy su amiga Paola Sassueta Y como cada viernes en Puntito de las 8 de la noche Tiempo de México Pues nos unimos a esta transmisión Deseándoles en esta ocasión un muy, muy, muy feliz año nuevo Un muy feliz y exitoso y próspero 2017 Que venga cargado de puras cosas positivas, de pura buena vibra Recuerden que los cambios y las crisis son oportunidades también de éxito Y de tomar estas oportunidades para crecer Entonces, pues bueno, estamos iniciando un 2017 cargado de tal vez algunas vicisitudes Con toda la locura del gasolinazo y demás Pero bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas positivas Vamos a hablar de muchas cosas también reales Y pues en el día de hoy tengo el gusto de recibir como un invitado muy especial A pues un compañero Exatec Él es Fernando Rebollar Y pues él está en esta ocasión pues mostrándonos un trabajo Una primer novela que has escrito, ¿verdad Mifer? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches Mifer Pues aquí encantada de invitarte a Amigos con Power Para que todo nuestro auditorio conozca tu trabajo Que bueno, yo ya conozco un poquito de tu novela Pero me encantaría que le compartieras a nuestro público Pues qué es lo que, de qué trata esta primer novela Bueno, muchas gracias, que nada, antes que nada por la invitación Y pues bueno, es una novela más que nada de tipo ciencia ficción De género ciencia ficción Trata sobre, pues cuáles son las posibilidades que tenemos como sociedad En un futuro no tan lejano Y cómo podría evolucionar la sociedad humana hasta ese entonces Entonces, hay cosas que empezamos a ver ya el día de hoy Que se están reflejando como problemas Que si no trabajamos el día de hoy Pues se pueden convertir en problemas realmente graves Que pueden llevar inclusive al colapso de la sociedad El libro es básicamente de acción Trata mucho de cómo la tecnología va a funcionar dentro de algunos años Qué es lo que vamos a estar viviendo dentro de aquel tiempo Para poder vivir con lo que tendremos en aquel entonces Cambio climático, escasez de alimentos, falta de energéticos, etcétera, etcétera Y pues bueno, el protagonista es un personaje que se encuentra con una encrucijada Porque él tiene en sus manos el control de un arma Que podría acabar con la humanidad Y tiene una dualidad en su mente Porque dice, si puedo hacer esto, puedo salvar la vida Porque vamos hacia un colapso O por el otro lado, pues bueno, si podemos seguir evolucionando como sociedad Y evitar que esto pueda suceder Entonces la verdad es que está bastante bueno Es un libro que tiene acción Que tiene como una historia que te atrapa también O sea, va muy de la mano con toda esta problemática que estamos viviendo actualmente O sea, es un libro que tiene esa parte de realidad Pero que tiene también como estos elementos de ficción Y que puedan atrapar al lector Sí, exacto Trata sobre una línea posible en un futuro Que si no hacemos algo puede suceder Estamos viendo los efectos ya el día de hoy Empezamos a hablar de calentamiento global De sobrecontaminación, sobre explotación Sobrepoblación Entonces todo esto en algún punto del tiempo Pues va a crear un punto donde la sociedad no va a poder seguir creciendo Entonces en algún momento del futuro Tendremos que tomar las decisiones adecuadas Pues para ver si podemos seguir viviendo como especie O pues tomar la decisión de hacer algo más radical El libro trata también sobre Que los conflictos que pudiesen originarse a raíz de esto Pues pueden ser de tal escala Que pudieran inclusive acabar con la población Y ejemplos que podemos ya ver en países específicos Es por ejemplo la crisis en Venezuela La crisis en Siria Inclusive en secciones ya de nuestro país Como puede ser en Chiapas, en Guerrero, etcétera Pues vemos que la población empieza a tomar las cosas en sus manos Y lejos de crecer como sociedad Pues nos lleva hacia un colapso Que ahorita lo vemos muy focalizado Pero si no hacemos algo pues puede ser de tipo global Así es, así es El holocausto entonces tú lo enfocas como una manera Porque yo pues que dije Bueno el holocausto en la antigüedad Se concebía también como una especie de sacrificio Pero también visto este otro punto de vista Es como una aniquilación El fin de un ciclo Entonces lo estamos enfocando más Hacia que vamos hacia O a rescatar O a dar por terminado Con nuestro mundo Claro Bueno es mucho Como lo comentábamos Los caminos hacia donde va la sociedad actual Pues pueden tener dos vertientes O evolucionamos como especie O vamos a ir hacia el futuro inevitable de nosotros Entonces el libro El título es Pues tiene un truco O sea holocausto Fue un capítulo muy obscuro de la humanidad Así es Donde pues bueno Lo que se planteaba era Acabar con una parte de la humanidad Porque un grupo específico de gente Pues quería tener Pues como toda esa cantidad de recursos Y tener como la hegemonía Y el control Y el control Es correcto Entonces pues el libro trata Que en un futuro posible Pues otra vez Un cierto grupo de la población Pues puede tener este Puede tener ese interés De volver a acabar con una parte de la sociedad Pues para poder mantener La continuidad de la especie Padrísimo mi Fer Oye pues yo tengo una inquietud Fer es ingeniero mecánico Entonces yo quisiera saber Mi Fer En qué momento O qué te inspiró Tú siendo ingeniero mecánico El escribir una novela de este tipo Mira Pues como comentaba Soy ex alumno del TEC En aquellos tiempos de universidad Fui presidente de la asociación de estudiantes Entonces en algún punto De esa carrera loca Organizamos un simposium De ingeniería mecánica Que se llamó Retos presentes Soluciones futuras Donde invitamos a muchas empresas Transnacionales Que nos explicaban En el siglo pasado Los retos para este siglo Que involucraban Toda la parte de producción Tecnología Desarrollo Pero también empezamos a ver Toda la parte de Cuál va a ser el costo De todo ese desarrollo Sobre consumo Contaminación Calentamiento global Etcétera Y cómo el tren de vida De consumo De la población Iba a empezar a tener Un efecto Sobre el mundo Del siglo XXI Entonces A partir de ahí Pues he estado involucrado En conferencias En revistas En varios foros Donde pues he tratado Ese tema En mi primer empleo Fui líder de sustentabilidad De una compañía De consumo Donde pues trabajábamos Para reducir La huella ambiental De esa compañía Como tal Y en la compañía En la que estoy trabajando Ahorita pues también Tenemos un programa Muy similar Que se llama Small Action Big Difference Que se enfoca Precisamente también En seguir produciendo Y seguir haciendo Mejorando la vida De los consumidores Pero Desde un punto de vista Responsable Ecológicamente Pues que padre Que padre Que existan Este tipo De empresas Socialmente responsables Que es lo que México y el mundo Necesitan Y creo que Este tipo de proyectos Como holocausto ¿En qué fecha? ¿Ya tiene una fecha Para el lanzamiento Del libro? Mira ya Ya lo pueden conseguir Está de la venta En Amazon Ok Pero primero salió Como una autopublicación Entonces este Básicamente lo publiqué Yo para Para sacarlo solamente En internet Para que la gente Lo ubique ¿No? Aquí está Ahí está la portada Ahí está la portada Así que podemos Hacer un acercamiento Para que Ahí está Para que la gente Lo pueda ubicar Y lo pueda conseguir Sí, lo pueden conseguir En Amazon Ok O en Playbooks O en Google Play O en la tienda De me gusta escribir libros Punto com Ok O en Bueno Casi poniéndolo en Google Lo pueden encontrar Y está próximo A salir con Grupo Editorial Rodrigo Porrúa Ok Está ahorita ya En proceso final De revisión Y estamos esperando Que salga ya Para enero de este año En librerías de prestigio En todo el país Pues así que No va a dar pretexto Porque este tipo De proyectos Se me hacen Muy Muy propositivos Pero muy padres A la vez Porque Lo que necesitamos Como mundo Es hacer una conciencia ¿No? De que estos problemas Ya no son A futuro Ya los tenemos aquí Y que más bien Tenemos que ponerles Ya un remedio Como sociedad Como mundo ¿No? Si lo queremos Seguir habitando ¿No? Es que Bífer A mí me llama la atención A ti te ha gustado Siempre la lectura Me imagino Porque para Para escribir Una novela Debe ser como Un nacido lector ¿No? ¿Cuáles son los Compositos Los Escritores Que más Te han inspirado O sobre los cuales Tú admiras Y que a lo mejor Te inspiraron Como para Para poder Desarrollar Este trabajo Bueno Haciendo un chiste Diría que la Biblia Pero Solo algunas Siempre me ha gustado La novela De ciencia ficción Creo que los autores Que más han marcado Mi forma De escribir Han sido Julio Verne Uno de ellos Michael Crichton Que ha desarrollado Un género Que se llama Tecno Thriller Que es precisamente La interacción De la sociedad humana Con la tecnología Y cómo puede crear Situaciones Pues muy complicadas Ejemplo Su trabajo Parque Jurásico Esfera Congo Son Libros Que inclusive Han inspirado Películas Donde Se demuestra Cómo La tecnología Puede ser Una herramienta Muy importante Para el desarrollo Pero que también Puede ocasionar Problemas Pues muy grandes Si no sabemos Cómo controlarla Es una La tecnología Un arma de doble filo Un arma de doble filo Es un buen sirviente Por un mal amo Entonces Ese modo de vida Que tenemos ahora Trata de plasmarlo En este libro Como Pues a lo mejor Ahorita estamos viviendo Una vida en donde Todo nos parece muy cómodo Tenemos a nuestra disposición Automóviles Computadoras Teléfonos celulares Así es Clima Artificial Clima artificial Pero si en un momento dado La premisa del libro Es que tal Que de momento Ahorita no tuvieras Nada de eso Y tuvieras que salir A conseguir alimento O tuvieras que salir A buscar Cómo calentarte O cómo cocinar Tus alimentos O inclusive Agua para beber Entonces Pues nuestro panorama Cambiaría radicalmente Y pues lo que nosotros Llamamos ahorita Como el pináculo De la sociedad Pues se vería Se vería cambiado De forma inmediata Volveríamos a Básicamente A la edad de piedra ¿No? Sí Y es por eso Es tan importante Generar esta conciencia ¿No? Y la verdad Me llama mucho la atención El género Que lo estás plasmando De una forma Que sin duda Va a atrapar A toda la audiencia A todo el público Y pues yo los invito Amigos que adquieran Este gran trabajo Holocausto Un nuevo comienzo De Fernando Rebollar A partir de 2017 ¿Y cuándo ya tienes Una fecha tentativa Del lanzamiento Con Porrúa? Estamos todavía trabajando En la revisión final Yo espero que podamos Tenerlo ya listo Para lanzamiento Y presentaciones Durante febrero De este año Vamos a estar Haciendo varios eventos En librerías Porrúa En las ferias de libro Como vengan Y pues bueno En varios lugares Estamos ya Con algunas alianzas Con casas de la cultura De algunos municipios Y pues bueno Todos los medios Que se puedan Que se puedan Adherir al proyecto Incluyéndolos a ustedes Como ya Ya se los había dicho Pues claro Y la verdad es que Yo creo que cuando Es un buen trabajo Pues está bien padre Apoyar No solamente Al talento Musical Y demás Que en un siguiente segmento Van a conocer A nuestro invitado También musical Pero Toda esta parte literaria Y yo creo que Todas las personas Que son emprendedoras Y que son propositivas Y que hacen un trabajo Por mejorar a la humanidad Pues todos son bienvenidos Por eso somos Los amigos con Power ¿No? Entonces Pues bueno Pues los invitamos Si nos puedes compartir Tus redes Mifer Para que nuestro público Pueda seguir paso a paso En donde Te vas a estar presentando Donde vas a hacer Exposiciones Conferencias Este Si no las puedes compartir Claro que sí Bueno Está una página De escritor Es muy reciente La acabo de crear Se llama Fernando Rebollar Santillán Guión escritor Ok Entonces ahí pueden encontrar Este Pues toda la información De este primer proyecto También hay información Pues referente A los temas Del libro ¿No? Ejemplos como La huella ambiental La contaminación Este Ejemplos de como Como la Como algunas sociedades Ya empiezan a hacer Esfuerzos importantes Por ejemplo Ciudades que ya empiezan A sacar automóviles Que solamente Son eléctricos Y ya Se elimina toda la parte De motores de combustión Adiós Gracias Sí Por favor La parte de energías limpias Ya no va a estar más En gasolina Eso sería 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 fenomenal Bueno Eso en Facebook En Twitter Me pueden seguir En Fernando Rebollar At Motorrebo Así Así se busca Ok Y también Pues bueno Pueden buscar Mi perfil de Facebook Fernando Rebollar Perfecto Bueno Pues que les parece Amigos Que Fer nos va a compartir Un video Que ya También lo pueden Ustedes checar En Youtube Que explica un poquito De todo esto De todo lo que van a poder gozar Al leer este Maravilloso libro Holocausto Un nuevo comienzo Y bueno Lo tenemos para Para ustedes Para el inexcusivo Para que lo puedan checar Y pues ¿Qué les parece Que después De este video Nos vamos A un pequeño corte comercial No le cambien Llámenle al vecino A la vecina A su mejor amigo Al primo Al hermano Y pues continuamos Con un siguiente segmento De amigos Con Power Regresamos ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces desde ahí. uprising teens. Afristónencia. Y después este... pues empecé a disfrutar cantando yo de manera amateur con mis amigos, con las guitarras y todo eso. OK. Y ya después en el año 2000 eh empezó mi preparación formal en en la escuela. Good. You see. Y sí. Oye. Y bueno, yo por ahí sé que te ha tocado alternar con algunas personalidades también de la ópera muy importantes. Claro. Ahí tenemos una compañera alemana. Así con Isabel Rochbach Isabel Rochbach, hola Saludos a mi querida amiga Isabel Que estuvimos chateando hace poquito, bueno, más bien Whatsappeando, ¿no? Whatsappeando, pues ya, dile que se ven acá Amigos con Power A un programa que se le dice con su talento Ahorita está en Alemania, fíjate Estuvo aquí tres años en México Y ya añoraba su país Y sus familiares, su hijo Y regresó Pero en cuanto regrese, ya sabes, mi querida Isabel Estás invitada aquí Estás invitada aquí a los Amigos con Power Para que nos vengas a deleitar con tu maravillosa voz Que por ahí tuvimos oportunidad ya de escucharla En algunos musicales Y pues, ¿con quién otras personalidades te ha tocado alternar? Pues, pues muchos, muchos Ahorita estuvimos con este ¿Cómo se llama? Con el señor Ferrusquilla Junior ¡Guau! Sí, sí, porque hicimos un homenaje De un año del fallecimiento desafortunado De su papi El señor Ferrusquilla Estuvimos con él Y bueno, hemos estado con bastantes No, ahorita Me ha tocado la fortuna De hacer algunos eventos Con Ana Basilia Es una mujer guapísima Y además una excelente canta Y con un talento increíble Muchas gracias Muchas gracias Pero bueno, Ana Basilia Una gran amiga con Power También que como ustedes recordarán Amigos Ana Basilia fungió como coach Y patrocinador del talento urbano Que fue una dinámica Ah, claro, sí, sí, sí Me avisó Que realizamos para impulsar El talento urbano mexicano Sí, 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 sí Que estuvo maravilloso Tú no sabes La verdad Es que talentos increíbles Que monitoreamos Que cantan en el metro En el mercadito En la fondita En el microbus Y que de pronto Pues como tú dices El mexicano No solamente somos piroperos Y dicharacheros Sino que también somos Muy musicales Sí, sí En la sangre viene todo Que estamos tristes Cantamos Que ya nos dejó El desgraciado Cantamos Que estamos felices Pues cantamos Entonces De verdad Que hay muchísimo talento En las calles De nuestro país Y pues Muchos compañeros artistas Se unieron A apoyar esta causa Entre ellas Ana Basilia Que te mandamos Un besote La vamos a tener Como invitada La próxima semana En Amigos con Power Y pues justo con ella Vas a hacer unas presentaciones En la Cueva de Rodrigo De la Cadena En la Cueva de Rodrigo De la Cadena ¿Qué día? El día 11 de enero Los esperamos Es miércoles Pues ahí estamos Este El querido Rodrigo De la Cadena Nos dio esta Este gran foro Que ahora es este Uno de los más importantes Para la bohemia en México Así es Y vamos a estar ahí El 11 de enero Los esperamos Te esperamos Querida amiga Sí, claro Para transmitir ahí un poquito En vivo Y el ambiente Que se pone increíble En la Cueva de Rodrigo De la Cadena Claro que sí Este 11 de enero 11 de enero Claro que sí Ya están a la venta ¿Cómo pueden adquirir Nuestros amigos? Llegan, reservan antes Reservan y luego ya este Los boletos se venden en taquilla Ok Pero este sí hay que reservar Porque es un lugar Que no es tan grande Está regular Sí Está regular La atención es muy bonita Los maceros muy amables Así es Hay bebidas Hay un poquito de aperitivos Cenas rico Tienes variedades De que llegas Está un grupazo De excelentes músicos Amenizándonos He ido muchas y más veces Allí con Rodrigo a la Cadena Puedes pedir tus aperitivos Puedes pedir tu botanita Después cenas Y pues hay además Me llamó la atención Porque hay muchos invitados Artistas Claro, claro Como el plato fuerte Que en esta ocasión Serás tú con Ana Basilia Claro que sí Pero también hay otros compañeros Que van ofreciendo también Unos pequeños Como presentaciones Claro que sí Sí, sí, sí Pues ahora sí Para que los vayan ubicando Y viendo Y ya luego ellos también Les dan otras fechas En otros días Pero sí Sí, sí Muy bien Pero sí va a estar increíble No se lo pierdan amigos Este 11 de enero Ana Basilia Con Julio César Mancilla No se lo pueden perder Claro que sí Los boletos a disposición Para reservar Claro que sí ¿No? A reserva sí Y pues ahí los esperamos Queridos amigos Ya saben Perfectísimo Bueno, háblanos un poquito De este disco De este bebé A ver si producción Nos puede hacer ahí Eso Miren qué bonito Julio César Mancilla El tenor de México Con temas como Esta vez Porque te amo Simone Se sentía viejo Hoy tengo ganas de ti A dueto con la querida Isabel Rochbach Padrísimo Tendremos que hacer algún dueto En algún momento De nuestra existencia Yo también canto Ah, perfecto Mucha gente no lo sabe Me conoce nada más Como conductora Pero también yo disfruto Muchísimo de Pues de cantar De transmitir A través de De la voz Y de Y de la música ¿No? Entonces Y pues tienes también áreas Como Tornas Sorrento Sole Mío ¿No? Granada Hay unos ojos Canción Mixteca Es México lindo y querido Es un material Como muy completo ¿No? Pues sí, sí, sí Quise hacerlo Con temas Con canciones Representativos ¿No? Gracias Que digan algo De De la patria De También de Italia Porque Italia Pues es la cuna Del bel canto ¿No? Así es Y entonces También hay Hay canciones representativas Entonces así Así lo planeé Con temas mexicanos Y con temas italianos ¿No? Y también aquí Hay dos temas inéditos Del maestro José Cámbar Que es El de Libra Music ¿No? Entonces Se sentía viejo Es de él Y entonces ahí Es un tema bonito Así un poquito bailable Está Está muy bueno Entonces sale de lo común ¿No? Ok Pero pues ya en mi voz Este creo que Está agradando bastante Ay a ver Nos puedes deleitar Como así Una estrofita De algún tema Ay pues Una estrofita Así De ese tema Del que tú quieras Del que tú quieras Pues el público Quiere escuchar Ay que orgulloso Ah quiere escuchar a mí Afinando No Después de trabajar Este Navidad Y toda la semana Año nuevo Y todo Pero bien Escuchaba a mí Mi voz Ah pues Es que ya escucharon Granada ¿Verdad? Ya A ver algún otro ¿Cuál será? A ver Sibonei Yo te quiero Yo me muero Por tu amor Sibonei En tu boca La miel puso Su dulzor Ven a mí Que te quiero Que todo tesoro Eres tú Eres tú Para mí Sibonei Al arrullo Al arrullo De la palma Pienso en ti Sibonei De mis sueños Te espero Te espero Con ansia En mi cane Sibonei Sibonei Al arrullo Al arrullo Al arrullo Al arrullo Cuéntanos rápidamente Antes de que nos Vayamos al corte comercial Una anécdota La anécdota Que tú más recuerdes Que te haya pasado Compartiendo Este don que Dios Te dio Que es tu voz Con el público Pues anécdotas Pues hay muchas Yo creo Pero la más próxima Que ahora que estuvimos Este En la En una entrega De El premio nacional De locución Ok Este Tuve la oportunidad De conocer A 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 Primera Entonces Yo lo veo Y me quedo Pasmado Y digo Si es o no es Si es Y el va Y me da A ver Y me dice Maestro Canta usted Magnífico Porque la maestra Rosalía Vamos Un saludo Para ella Nos invitó A participar A la vasilia Y a un servidor Ahí este En esa entrega De premios Y entonces Yo estaba Este Pues no sé Si quedé en shock Al ver A mi ídolo Y que ese ídolo Te reconoció Y luego me reconoció Y me dice Pero maestro Cantas excelente Y yo Me quedé así Pasmado No Que maravilla Ya ni con las muchachas Como Paola Gracias Pero si me quedé Y le digo Este Una foto por favor Y ya no Pero esto Esa es una anécdota Es una De lo De lo maravilloso Que puede uno Vivir a través De la música Y de compartir Este don No ¿Qué te parece Mi Julio Que nos vamos A un pequeño corte Comercial Y regresamos En un tercer segmento Con mucho más De Fernando Rebollar Y contigo Y pues para platicar De temas Que están sucediendo En este 2017 ¿Te parece? Claro que sí Ok, bueno Pues no le cambie Amigos Regresamos Gracias Amigos con Power Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro Sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De cinco a seis De la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico El Punto Crítico Do 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 Do